Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. En el video de hoy les traigo este maquillaje inspirado en el que usó Kylie Jenner en los premios Golden Globe. Y si quieren ver cómo recrear este look, sigan viendo el video. Ok, vamos a comenzar entonces con las cejas. Como podemos ver en la foto, Kylie para este look fue por unas cejas bastante fuertes, por así decirlo. Así que vamos a comenzar por peinar nuestras cejas. Y para maquillarlas voy a utilizar la pomada de Milani en el color Medium Brown. Y yo voy a tratar de no hacerlas súper gordas. O sea, las voy a marcar bien, pero tampoco es que me voy a sobrepasar de mi linea natural de las cejas. No sé por qué en cámara se ve más claro el color. En realidad es bien oscurito. Para suavizar el color voy a utilizar gel fijador para las cejas. O sea, yo casi nunca uso primers, ya que a mí como que no me funcionan muy bien los primers. Pero entonces para la cara voy a utilizar este Magic Lumi Light and Vision Primer, que es de L'Oreal. Que aparte de que supuestamente te ayuda a que el maquillaje te dure más tiempo, lo que a mí nunca me funciona. Te da iluminación en la cara para que el maquillaje se vea bien brillante y la piel se vea más sana. El maquillaje de los ojos es súper simple. Según yo puedo ver en las fotos, no es algo muy que he trabajado. Ni con muchos colores, nada de eso. Incluso no lleva delineador tampoco. Ya que vamos a utilizar poca sombra, quiero que estas se pigmenten bien en el ojo. Así que voy a utilizar un poquito de corrector. Lo voy a utilizar como primer para las sombras que vamos a utilizar. Voy a estar utilizando hoy esta paleta de BH Cosmetics. Es la paleta de 28 sombras neutrales. Para sellar el corrector que acabamos de poner en los ojos, vamos a utilizar este color, que es un color como vainilla. Lo voy a aplicar con esta brocha de Lux. Es la 205. Ok, entonces voy a comenzar aplicando este color doradito, bien como que oscuro, pero claro a la vez. Y este lo voy a utilizar en todo el párpado móvil. Ok, seguido vamos a tomar esta sombra color chocolate. Se ve como mate y a la vez se ve también satinada. Lo vamos a aplicar en la cuenca, pero también en la mitad del párpado de afuera. Y vamos a tratar de hacer un tipo delineado con esto, como un caray, pero con la sombra. Y este color es básicamente como una base para el verdadero protagonista de este maquillaje. Así que vamos a continuar aplicándolo hasta que lleguemos al nivel de intensidad que queremos. Vamos a tomar este otro color chocolate. Pero este sí es súper satinado, es como si fuera un pigmento presionado. Y este lo vamos a aplicar en el mismo lugar donde aplicamos el color anterior. Vamos a tomar una brocha bien sueltita para difuminar y vamos a ir pimpeando todo lo que dejamos caer. Para finalizar con las sombras vamos a utilizar este color. Es un color champagne y lo vamos a aplicar en el resto de las cejas para dar mucha iluminación. Vamos a difuminarlo con la misma brocha que aplicamos los colores anteriores. Vamos a lo que es limpiar esta raya aquí. Ella lo tiene como que muy afilada, como si fuera un delineado en sombra. Entonces vamos a utilizar un poco de corrector para limpiar esa área. Para difuminar esa sombra estoy utilizando esta brochita lengua de gato que se llama Straight. Es la número 226 de Make Up For Ever. Es justamente lo que necesitamos para este trabajo ya que necesitamos algo con mucha precisión. Ok, entonces para el resto de la cara vamos a continuar como normalmente yo lo haría. Obvio como siempre voy a comenzar aplicando mi corrector favorito que es el de LA Girl. Que tiene una cobertura excelente en mi opinión. Y ya que este es un maquillaje súper glamuroso como de alfombra roja. Vamos a utilizar bastante producto ya que queremos tener una cobertura bien fuerte. Como saben este mayormente lo utilizo para tapar mis ojeras. Imperfecciones de mi cara ya sean como engrasacimiento y espinillas, cosas así. Como siempre lo voy a difuminar con mi Beauty Blender. Ya saben que esa no es la original pero es bastante buena. Es de la marca London Soho New York. Ahora para iluminar como siempre voy a utilizar mi corrector de Maybelline de la marca Fit Me. Y es en el color Sun Sable en el número 20. Para sellar todo eso saben que se utiliza polvo luego. Entonces voy a utilizar uno que sea más o menos del mismo color de mi corrector. Ya que no quiero ni que oscurezca más ni que agregue más color al maquillaje. Entonces como les decía ya que esto es un look bastante bronceado. Voy a hacer un contorno bastante fuerte. Es por eso que voy a utilizar este corrector o contorno en crema. Y vamos a definir muy bien en nuestras facciones lo más parecido al look que tiene Kylie. Vamos a tomar la brosa con la que aplicamos el polvo. Y vamos a pasarla suavemente por toda el área que acabamos de difuminar. Para que vaya aclarando un poquito más. Para sellar el contorno voy a utilizar este bronce de la línea Fit Me de Maybelline. Y este es en el número Medium Brown 200. Obvio no podemos olvidarnos de la nariz. Pero no voy a añadir producto extra a ninguna brocha. Voy a utilizar lo que ya tenía. Entonces con lo que me quedó en esta brocha voy a maquillar un poquito mi nariz. Entonces para continuar con esto nos vamos a volver a la paleta de Lich Cosmetics. Y vamos a tomar el primer color que aplicamos en el párpado. Y este vamos a trabajarlo en la línea inferior de agua de nuestro ojo. Como pueden ver estoy uniendo el color de arriba con el de abajo. Ok, el siguiente paso es aplicar un poco de máscara en nuestras pestañas. Y hoy voy a estar probando por primera vez la nueva Marc Jacobs Knorr. Esta la recibí en mi cajita de Influencer. Obviamente voy a aplicar una sola capa porque voy a estar aplicando pestañas postizas. Ustedes si quieren pueden optar por dejarlo así ya. I mean la máscara. No tienen que aplicar pestañas postizas. Pero obviamente yo voy a optar por usarlas. Ya que esto complementa bastante este look. Como les dije para esta ocasión Kylie no utilizó delineador. Entonces vamos a aplicar unas pestañas bien dramáticas. Mi cámara se está muriendo pero vamos a proceder rapidito a delinear la línea de agua de adentro del ojo. Para disimular un poquito las pestañas. Paso al final para los ojos. Vamos a maquillar las pestañas de abajo. Con mucho cuidado porque no queremos arrenar el maquillaje. Para el rubor voy a utilizar mi paleta de Costal Scents. La que trae dos niveles. Y voy a utilizar este que es aquí que es muy bronceadito. Obvio no vamos a dejar esto así tan intenso. Vamos a tomar nuevamente la brocha que utilizamos para el polvo. Y vamos a difuminar esto bien. Para iluminador voy a utilizar el de NYX. El Tango with Bronze Powder. Para los labios Kylie tiene como un color nude marroncito. Y yo no tengo exactamente este color. Por eso que voy a utilizar este lápiz de Jordana. En el color Sugar Plum. Vamos a delinear un poquito la boca para definirla. Y luego vamos a proceder a aplicar el otro labial. Esto es solamente como para darle a mis labios la pigmentación que no tienen. Entonces ahora voy a utilizar este labial que es el High Voltage Lipstick de NYX. En el color HVLS. Ok, entonces este es el resultado final en mi opinión. Creo que me quedó bastante bien. Déjenme saber en los comentarios también si les gustó este look. Y si les gusta este tipo de video. Si tienen algún request de alguna otra celebridad que les gustaría que yo recree. Entonces nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like al video si les gustó. Suscribirse. Y por favor compartir mis videos en todas sus redes sociales. Nos vemos en la próxima. Bye.